Hola que tal amigos de Youtube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia Bueno en este video les traigo vine aquí a una casa a reparar una bomba que pues me dijo el muchacho que ya no echaba presión la bomba entonces bueno la bomba pues es obviamente la que está aquí abajo entonces la voy a atender y voy a checar, aquí se oye así como que un ruidito pero muy apenas y bueno aquí ya como al simple tocarla se siente nada más que vibra pero muy poquito o sea que no está echando nada de presión entonces para ver que tiene la bomba se necesita sacarla de ahí abajo pero primero antes de eso pues hay que desconectar el cable para poder sacarla entonces vamos a comenzar Bueno aquí se me olvidó comentarles que el cliente a mi me dijo que ya la había mandado a reparar la bomba y todo el show el técnico, eran dos técnicos que la habían llevado y ya se la trajeron y todo entonces solamente me dijo el muchacho que solamente prendió un ratito o sea funcionó un ratito y ya se apagaba entonces pues vamos a ver con que esa pesita nos encontramos en la bomba bueno ahora voy a empezar a quitar los dos tornillos que están aquí por aquí afuera ahorita voy a quitar la pastilla que es esta le voy a colocar un guante porque para no darme toques bueno ahora sí me voy a colocar un guante bueno ahora sí me voy a colocar un guante para quitar este la pastilla me voy a colocar un guante que me prestó mi papá pero está demasiado grande o sea este nada más lo voy a quitar para no darme toques no se vayan a burlar por favor bueno entonces la voy a quitar, la voy a zafar bueno ya quitar la pastilla ya, me voy a quitar el guante nada más era para quitar la pastillita para que no me vaya a dar un guante para que no me vaya a dar un toque entonces ya, ahora sí vamos a quitar pues las conexiones de cable que vienen siendo vienen siendo este voy a empezar con este este es un desarmador este plano bueno aquí voy a conectar el cable blanco que es este ahora voy a descontar el negro aquí pues ya no me van a dar toques porque ya no está conectado a la luz los que sí dan toques son estos estos dos porque todavía tienen corriente entonces ese no se les ocurra agarrarlo porque si les dan buen toque entonces ya jalamos el cable y pues ahora sí vamos a sacar la bomba voy a dar una, ahora con una llave estilza le voy a quitar esta tuerca que está aquí ay aquí está muy dura ha haya ay ah no Bueno, ahora le voy a agarrar este de abajo, pues para que no se vaya a ir la bomba, así ya se da flojo, este es un empaquito, este si lo agarran, que no se les vaya a ir. Bueno, ahora se toma de aquí el cable, ya la voy a ir soltando poquito a poquito para que se vaya para abajo. Se atoró. Bueno, ahora le voy a poner para acá, para que salga. Ya. 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 Bueno, para que no escorde este tubo, voy a quitarle esta tuerca. con negra de chica Bueno ahora se la voy a cerrar con la mano, bueno ahora si esto ya no nos va a cerrar y vamos a poder trabajar bien. Bueno le voy a quitar estos tornillos que son tres para ver si gira el rotor, para ver como esta. Bueno entonces pues ahora vamos a probar el rotor. Bueno ahora lo conecté con unos cables de caimán, que son estos. Voy a prenderlo, a ver que hace. Aquí solamente vibra. Entonces eso quiere decir que a lo mejor la bobina de trabajo está haciendo menos trabajo o el tapacito no está bien. Aquí les voy a demostrar, le voy a demostrar así con la mano que gira. Bueno entonces esas dos pueden ser las fallas que esta bomba no esté funcionando bien. Bueno ahora lo voy a destapar, voy a quitar esos cuatro tornillos para ver que es lo que está fallando. Bueno ahora con el desarmador le voy a aflojar aquí. Bueno ahora ya que salió el el cilindro y el ventiladorcito. Este aquí pues yo sospecho que lo que lo que está fallando pues es el capacitor. Y ya está listo. Porque en este tipo de bombas pues se llegan a inflar. Ya con el tiempo. Bueno ahora voy a tratar de sacarlo. Y ya está listo. Que es este. Aquí se ve que le pusieron una cinta. Y ya está un poco inflado. Entonces pues la persona que haya hecho esta reparación pues no. Bueno ahora se lo voy a sacar. Y aquí pues se ve que está mal conectado. porque pues ni siquiera está donde debe de ir. Y aquí pues ya se ve que está inflado. Entonces este capacitor pues ya no sirve. Al simple hecho de verlo pues ya no funciona. Así que vamos a cambiárselo. Bueno aquí le voy a añadir unas terminales. Aquí le puse una. Le voy a poner la otra. Y ya está. Bueno. Así ya van a estar las terminalitas. Vamos a ver si. Está bien. Y bueno. Así le quedan. Ahora sí pues vamos a colocarlo bien. Bueno aquí checamos que tenga la misma capacidad de microfaradios. Aquí dice pues que tiene 35 microfaradios. Y pues aquí también. Entonces debe de ser igual. Entonces ya se la vamos a colocar aquí adentro. Bueno ahora para que quede hermético vamos a limpiarlo bien todo de aquí y de aquí adentro. Le voy a sacar primero la liga. Y esta también se va a lavar. Y ya está bien. Y ya está bien. Ahí está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. Ahora aquí adentro también. esto sirve para que no le entre agua y no se oxide bueno ahora se limpia la liga para que quede hermética bueno ya que limpiemos la liga ahora aquí vamos a limpiarle donde se asienta la liga bueno ahora voy a checar el capacitor con el motor a ver si ya funciona aquí tiene una bolita en la pastillita que es la que cuando la hago así pues funciona si la hago para abajo pues se apaga entonces pues ya la voy a prender si no la voy a poner así pues ahí no prende ahora le levantamos y ya funciona entonces pues ya vimos que si es capacitor si funciona entonces pues ahora si vamos a colocarlo ya en su lugar vamos a armarlo y hay que desconectarlo bueno voy a ocupar poquito aceite de eso es de lo de para coches lo voy a emburrar por aquí adentro para que resbale mejor y entre más rápido bueno ahora voy a empezar a armar ahora esta parte pues aquí se ve que va el tubo entonces va para los contrarios o para acá entonces aquí tiene como una uñita que es la que se encaja aquí que viene haciendo esta y ya con los mismos tornillos se va a ir apretando y ya está y ya está y ya está y ya está bueno ya que me apreté los tornillos ahora le voy a colocar la tapa de aquí y ya está y ya está entonces aquí tiene una abertura aquí también es donde va pues el tubo entonces esta va así y ya está 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 primero se lo voy a apretar con la mano y después con la llave bueno y aquí está todo colocado, lo vamos a proceder a colocar allá afuera en su lugar bueno ahora sí lo voy a sumergir para allá abajo la cisterna pues ya está llena esta tuetita pues se iría para abajo cuando la meta entonces aquí ya la cisterna ahora sí, vamos a meterla la tabla primero se lo voy a dar, ¿sí? bueno ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ya, 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 ya entró ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bueno bueno ahora aquí pues vamos a apretarle el cable y ya se lo coloque ya, 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 ya este tornillo ahora sí, ahora ya está así puesto bueno ahora para que ustedes vean que ya está bombiendo el agua le voy a abrir un poquito bueno pues ahí ya sale ya se les llega y bueno hay que ponerlo así ya a su tapita y ahorita ya hacemos la prueba ahí está ahí está una niñita que encontré y bueno pues a esta agua a esta agua también se le tiene que echar cloro porque huele así como caro echar un poco de cloro es para que se limpie bueno ahora para que se escuche la bomba este... aquí para que no salga agua pues ya le detuve un poquito un alambre ahora sí ya está todo colocado la tapa la bomba todo ahora le voy a prender pues para que oiga y bueno pues ahí ya ya se ve que ya está funcionando y pues ya es todo el trabajo de hoy este... así la voy a dejar prendida igual voy a dejar que se llene un poco más la pierna y bueno nos vemos en el próximo video espero les haya gustado mucho y... bueno ¡Gracias! ¡Gracias!